El tema a presentar es problema de empaquetamiento en la carga de contenedores, el cual será presentado por una servidora en este proyecto de investigación. Se está trabajando con la doctora Edith Lucero Osuna Espinosa y en colaboración con los doctores Luis Alfonso Infante Rivera y José Daniel Mosquera Artano. La agenda a presentar tiene el siguiente contenido. Inicialmente, el Consejo de Profesionales de la cadena de suministro menciona que la logística es parte de la cadena de suministro que planifica, implementa y a su vez también controla el flujo de bienes y también de servicios, pues con la finalidad de satisfacer los requerimientos de los siguientes. Asimismo, la logística interna es la planificación, ejecución y control del flujo físico y también de información interna dentro de una empresa, pues con el objetivo de realizar los objetivos a un bajo costo y pues tener contacto ante el cliente. El avance o la mejora muchas veces es interrumpida por varios factores dentro de una organización, ya sea de manera interna o de manera externa. Algunos autores mencionan en la literatura que en la mayoría de las áreas donde suele haber ese tipo de problemas es en el área de inventarios por la falta de control y planificación, en los pronósticos, la distribución de la carga dentro de contenedores, en el traslado de la mercancía en tránsito y en el servicio al cliente. Al analizar los temas antes expuestos y dada la gran importancia para las empresas logísticas, se decidió enfocar la investigación a la carga dentro de contenedores. Ok, por sí mismo el contenedor es constituido como un almacén portátil que puede reducir ciertos riesgos para la carga y actualmente en la página oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos menciona que más de 522 millones de toneladas de carga son distribuidas al año en contenedores. Alrededor de 12 millones de contenedores son circulados al año, un 56% en México. Y algo muy importante es que a partir del 2016 es obligatorio para toda empresa declarar el peso bruto del contenedor. Ok, dada la investigación que se realizó y el análisis que se realizó del tema de la distribución de carga, se encontró que el problema es que se cuenta con una cierta cantidad de objetos rectangulares de diferentes medidas para poder ser ingresados en un contenedor de dimensiones fijas. Se encontró que muchas veces el problema que, uno de los problemas más relevantes es que no se distribuye la carga de manera adecuada, ni tampoco se aprovecha el espacio dentro del contenedor, lo que ocasiona muchas veces ese tipo de problemas, desplazamiento de la carga, accidentes y daño del mismo. Lo que al final para las empresas son altos costos logísticos. Es por eso que se decidió desarrollar ese problema y pues como objetivo para eso tenemos que mediante el uso de todo el espacio que se pueda dentro del contenedor, pero sin exceder la capacidad de ese, se podrá distribuir la carga de manera un poco más adecuada al considerar restricciones prácticas mediante la generación de una herramienta cuantitativa y el uso de investigación de operaciones. En la investigación de Martelo y Careletti nos menciona que existen varias clasificaciones de variaciones dentro del problema de empaquetamiento, entre las cuales se encuentra el clásico, el beam packing, el problema circular, el recursivo también, el de la carga del contenedor de la mochila y el de la colocación de objetos grandes e individuales. En la investigación de Borfeld y Washer nos menciona en el 2013 una clasificación de las restricciones prácticas de empaquetamiento. Nos menciona un review de diferentes restricciones dadas las operaciones logísticas en las de las empresas y se colocaron algunas de las más importantes para el desarrollo de esta investigación, entre las cuales está el relacionado con el contenedor. Tenemos la restricción de resistencia, la del límite de peso y la de equilibrio. Están solo aquí las del límite de peso. Esto para la mayoría de los modelos matemáticos es muy importante porque este analiza el peso que tienen todos los objetos y que pueden ser ingresados dentro del contenedor para no exceder la capacidad del mismo. Bueno, también hay restricciones por el tipo de artículo que se ha ingresado dentro del contenedor. Dado el tipo de artículo, será la restricción de orientación por la prioridad del artículo o por el apilamiento. El relacionado con el posicionamiento, pero en este caso de la carga completa, es del tipo de asignación dentro del contenedor o por el agrupamiento dependiendo del tipo de objeto también. Bueno, como revisión de literatura, se hizo la siguiente clasificación. Se mencionan algunas de ellas. Entre estas está la investigación de Olson y Larson del 2020 actual, en el cual nos describen un problema de minimizar el número de contenedores para poder distribuir piezas mecánicas. El modelo de solución era por medio de una programación lineal entero mixto. Por ejemplo, ellos utilizaban restricciones tales como la de orientación, posicionamiento y apilamiento, lo que daba buenas soluciones en tiempos reales, ya que era un caso de estudio. Y bueno, para la estructura del modelo matemático, se utilizó un modelo básico de dos dimensiones, el cual fue desarrollado para crear un modelo en tres dimensiones. y utilizando restricciones tales como el equilibrio, la resistencia de los objetos y la capacidad del contenedor. Ok, como conjuntos, tenemos dos tipos de conjuntos. El primero es el I conjunto de puntos en la malla y K conjunto de tipos de objetos. Como parámetros, tenemos lo siguiente. N van a ser los puntos de las parejas con las que no se permite solapamientos. El F, los puntos de la frontera. El Q va a ser la capacidad del contenedor. E va a ser un número lo suficientemente pequeño. Y M, un número lo suficientemente grande. Para lo de la restricción de resistencia, se toma en cuenta RK. MK y MK, minúscula y MK mayúscula, son utilizados para tomar el mínimo y máximo de los objetos de empaquetar. BK es el volumen del objeto del tipo K. WK va a tomar en cuenta el peso del tipo de objeto. T y K será el parámetro que mida el tipo de objeto que soporte otro tipo de objeto. MI, MS, ZM, ZI y ZT son parámetros que están desarrollados para la restricción de equilibrio. La siguiente imagen es una pequeña explicación de lo que hace la variable, en este caso binaria, la cual nos menciona que al momento de construir el modelo, lo que hace es va asignando por medio de las medidas del tipo de objeto un lugar para poder colocar el objeto por medio de los puntos en la malla. Y lo que hace la binaria es, ok, en ese punto estás poniendo otro objeto, pero ahí ya está ocupado por otro objeto, entonces no se puede colocar ahí. Y la binaria es, ok, uno donde sí se pueda colocar y cero donde no, entonces se mueve. Y eso es lo que va haciendo la construcción de los resultados en el modelo matemático. Ok, esta es la estructura del modelo matemático desarrollado para esta investigación. La primera es la función objetivo, la cual busca maximizar el volumen cubierto por objetos rectangulares dentro de un contenedor de inmisiones fijas. La primera restricción, que está dada por el número dos, simplemente asegura ya sea un mínimo o un máximo de objetos a empaquetar. La tercera es la restricción de eliminación de objetos dentro de la malla, dentro del contenedor de inmisiones fijas. La cuarta lo que hace prácticamente es que el modelo no coloque ningún objeto en el borde del contenedor. La quinta no va a permitir que un objeto sea traslapado junto con otro. La sexta, la sexta, perdón, asegura que la suma total del peso de los objetos que se han ingresado dentro del contenedor no vaya a exceder la capacidad del mismo. La séptima, asegura que los puntos de la mitad inferior del contenedor tengan mayor peso que en la mitad superior del contenedor. La octava, obliga a que la zona izquierda tenga un poco menos peso que en la zona media. La siguiente va a asegurar que en la zona derecha haya menos peso que en la zona media. La décima, asegura que la resistencia de los objetos colocados en algún punto de la malla dentro del contenedor pues soporta el peso de los objetos que se han colocado arriba de él. La onceava, zonas, restricciones, perdón, las variables lógicas o de estado. Para la descripción de los escenarios, se utilizaron cuatro escenarios con objetos de dimensiones reales con un contenedor de 20 pies con una capacidad de 28 kilogramos. El tamaño de la malla para esta experimentación fue de 1,368 puntos. En el primer escenario se utiliza solamente el volumen, el volumen de los objetos ocupados dentro del contenedor. Para el segundo, se utiliza solamente la restricción de resistencia y límite de peso. Para el tercer escenario, solamente se ha utilizado la restricción de equilibrio. Y para la cuarta, se utilizan todas. La restricción de equilibrio, la de resistencia y la de límite de peso que es precisamente la capacidad. Ok, para el desarrollo de las instancias de cada escenario, se considera solamente la resistencia para un solo tipo de objeto. En el primer ejemplo, tenemos tres tipos de objetos de diferente medida con un máximo de tipos de objetos de mil. En el segundo, es igual de tres tipos de diferente medida, pero en este caso de dos mil. Y para el tercero, la tercera instancia, para cada escenario, es de cinco tipos con diferente medida, con un máximo de dos mil por cada tipo. Ok, para el primer escenario, se utilizó solamente el modelo base, ocupando un total de 22.700 metros cúbicos. En la siguiente tabla se muestra cuántos tipos de objetos nos dejaron ingresar para cada uno. En el escenario dos, solamente se utilizó la restricción de límite de peso y resistencia. Como podemos observar, solamente se dejó ingresar 19.47 metros cúbicos de cada tipo. Ya para el escenario tres, la diferencia es que solamente se utilizó la restricción de equilibrio. Y el modelo se comporta diferente, nos deja ingresar solamente 22.76 metros cúbicos. Para cada uno de los objetos que son ingresados dentro del contenedor, se menciona en la tabla que ven cuántos tipos de cada uno. Para el escenario cuatro, que es solamente donde se puede utilizar la restricción de límite de peso, la de equilibrio, la de resistencia, y el volumen ocupado dentro del contenedor es de 24.10 metros cúbicos, dejándonos ingresar por cada uno de los objetos lo que ven en la siguiente tabla. Ok, para poder hacer análisis de los resultados, se analizó bien el porcentaje de gap que nos mostraban las instancias realizadas en cada uno de los escenarios. Y donde sí hubo una diferencia fue cuando aplicamos la restricción de resistencia, ya que se tardaba un poco más computacionalmente el tiempo para la construcción del modelo. Y bueno, esto es lo que está en rojo, es lo que se mostró anteriormente en los ejemplos que se les dieron, algunos de ellos. Como conclusiones, tengo que, de acuerdo a los resultados obtenidos de las instancias propuestas para las instancias, para los escenarios antes mencionados, se puede concluir que se lograron buenos empaquetamientos en un tiempo computacional razonable, cercanos al óptimo. Este modelo arrojó instancias que agregaron para los tipos de objetos a los que solo se le ingresaron la restricción de resistencia, un poco más de tiempo de ejecución para la solución de los resultados. Bueno, se puede obtener mejores soluciones considerando mallados más densos, pero se tiene que considerar un tipo de cálculo más tardado. El desarrollo del modelo matemático sirve como línea de investigación futura para otro tipo de problema relacionado a los problemas de empaquetamiento. Esta es una clasificación de algunas de las referencias utilizadas para esta investigación. Y pues no me queda más que agradecerle al CILOC por haberme dejado participar en el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro en este año. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, duda o pregunta? Ahí les dejo mi correo electrónico y que tengan buen día. Gracias.